... Queridos vecinos, concluye el año 2019, empieza el 2020... ...y hemos tenido otro año muy bueno para la ciudad... ...un gran año para Estepona... ...un año en el que ha habido grandes avances... ...ha sido un año y este es un árbol de Navidad... ...con los resultados que ha habido en nuestra ciudad... ...un año en el que hemos conseguido terminar de remodelar... ...y de embellecer 120 calles... ...se ha culminado la ruta de murales... ...el corredor litoral ha avanzado mucho... ...hemos ampliado las zonas verdes... ...hemos terminado también el estadio de atletismo... ...de manera que vamos a seguir trabajando... ...y os aseguro con todo tesón... ...que estamos trabajando para seguir haciendo de Estepona... ...una ciudad con una gran calidad de vida... ...una ciudad próspera y con garantía de futuro... ...pero estoy seguro, ya que el 2019 ha sido un buen año... ...que el 2020 lo va a ser todavía mejor... ...en el 2020 van a suceder cosas muy importantes... ...en nuestra ciudad... ...aparte de que el ayuntamiento tendrá un nuevo edificio... ...en el que se unificarán... ...todas las dependencias administrativas... ...aparte de que en la Plaza de la Jerez... ...habrá un parking con 600 plazas de aparcamiento... ...aparte de todos estos avances que tendrá Estepona... ...dos hitos importantes marcarán el 2020... ...uno de ellos es el hospital, el hospital de Estepona... ...que ya está terminado... ...que está entregado formalmente a la Junta de Andalucía... ...y que nos ha confirmado que durante el año 2020... ...estará abierto y estará en pleno funcionamiento... ...pero además hay otro hito importante... ...que estoy convencido que podemos conseguirlo... ...y es que Estepona sea una ciudad universitaria... ...que Estepona tenga una universidad... ...un centro universitario... ...de manera que habrá un antes y un después... ...de la historia de nuestra ciudad... ...con este proyecto universitario... ...en el que confío... ...que pueda ver la luz en este año 2020... ...así que será un gran regalo si podemos conseguirlo... ...universidad. Os deseo queridos vecinos de todo corazón... ...que sigamos trabajando juntos... ...y compartir este futuro que viene para Estepona... ...feliz Navidad... ...y que tengáis todos unas buenas fiestas... ...y un magnífico año 2020. I'dالi Talanous 6 ...ãyерт诺 a laomo toutes sus propias avedoten... ...yunquilá... ...cu survey... ...y un gran y spells... ...y un gran...